Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Rope y bueno, ya han pasado seis meses de la intervención del trasplante capilar y bueno, os tengo que decir que estoy súper contento, que prácticamente estoy más que recuperado. Mira, como podéis ver, esta es la línea que me pusieron, ¿vale? Y es que ya tengo el pelo súper crecido y me he ido cortando el pelo y todo. Y es que, vamos, dicen que hasta dentro del año no voy a ver los resultados del todo, pero yo ya me los veo desde el cuarto mes y medio por ahí, ya me lo empecé a ver. Y la verdad que es que estoy, vamos, encantado de la vida. Así que os recomiendo a todo el mundo que se lo hagáis en la clínica Sanantur. Y nada, cualquier pregunta, pues me preguntáis lo que queráis y nada, que se los pueda hablar cosas buenas porque estoy, vamos, súper encantado. Ya os digo, mira, ahí podéis ver que es que tengo todo cubierto ya. Por aquí. Así que nada, seis meses. Y mira que bien estoy. Así que nada, os mando un fuerte abrazo a todos y cualquier cosa aquí me tenéis.